fifa pero si yo lo que quiero es pegar unos tiros muy buenas amigos de red dead online que traemos en el día de hoy señores un vídeo que ha sido solicitado por muchos de vosotros en los cuales me habéis preguntado la cómo puedo hacer para seguir jugando a red dead online fuera de mi casa para seguir disfrutando de este pedazo de juegazo así que hoy he preparado este tutorial para vosotros para que veáis cómo tienes que configurar tu consola y tu router y sobre todo también la aplicación para que puedas disfrutar en cualquier parte del mundo señores así que sin más vamos a ver cómo hacer esta magia de todo necesitamos saber qué ip tiene asignada nuestra consola nos vamos a ajustes vamos a red y vamos a ver el estado de conexión y ahí veremos la dirección ip de nuestra consola la anotamos de acuerdo y accedemos a la configuración de nuestro router normalmente la parte de atrás del router te dice la ip de acceso usuario y contraseña si no llama a soporte técnico de tu compañía y dile que te asigne todos estos puertos cada línea es un puerto vale protocolo puerto lan puerto público y sobre todo siempre tienes que asignar la ip de tu consola una vez lo tengas asignado y grabados guárdate los ajustes y a partir de ahí volvemos a la consola y nos vamos a ajustes señores nos vamos a ajustes de nuestra consola y a partir de ahí vamos a gestión de cuentas este sería el primer paso para poder conectarnos a nuestra consola fuera de casa nos vamos a la opción de activar como tu ps4 principal y como puedes ver a continuación nos aseguramos que está activada como tu ps4 principal de acuerdo este sería el primer paso y a partir de ahí nos vamos a ajustes de ahorro de energía no podemos pretender que la consola se quede apagada y no se pueda encender a distancia vale establecer horas para pagar tu ps4 este sería una opción y tenemos que dejar configurado de manera que no se apaga nunca ni en reproducción de medios ni en general con las aplicaciones con los juegos nunca se apaga luego establecer funciones disponibles en modo de reposo y una vez entremos a esa opción nos aseguramos que está activado le desonectado a internet y habilitar encendido de ps4 desde la red de esta manera aunque estés fuera de tu casa a mil kilómetros a 10 mil kilómetros vas a poder activar tu ps4 para no tener que dejarla siempre encendida luego nos vamos a ajustes de conexión del uso de distancia aquí es donde vamos a empezar a hacer la magia y lo que vamos a hacer es dejar activado el uso a distancia y si tienes una ps vita o te quieres pillar una de segunda mano aunque sea para tener sensación de tener una ps4 portátil dejas también esta opción habilitada de acuerdo luego a partir de allí voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para que puedas descargarte la aplicación de esta distancia por si usas ordenador o en el caso de que uses android a través de un dispositivo móvil o una tablet o si eres de ios pues también lo puedes hacer a través de tu teléfono móvil o a través de un ipad señores de acuerdo en la descripción tienes los enlaces una vez descargado la aplicación la abres y lo primero nos vamos a ajustes y vas a iniciar sesión con la misma que tienes activada tu ps4 de acuerdo importantísimo luego le damos a aceptar y luego ya directamente le vamos a dar a iniciar a la aplicación y esto sería todo automáticamente como puedes comprar a través de mi iphone estoy intentando conectarme a más de 500 kilómetros de distancia y ahora está empezando a buscarla vía internet importantes necesitas tener o estar conectado a una red wifi con un mínimo de unos 30 megas de velocidad si quieres que te funcione perfectamente aquí la está buscando de acuerdo y una vez la haya encontrado vas a poder comprobar que se va a registrar y luego se va a conectar vale vas a ver que es muy fluido vale no se atranca y parece que estés jugando directamente desde la consola es una pasada señores es una pasada vale vas a ver también que la propia aplicación para dispositivos móviles y tales tiene lo que es el mando integrado pero yo le tengo siempre conectado vía bluetooth lo que es el dualshock 4 yo no tengo ningún tipo de soporte pero te puedo asegurar que a través de plataformas como amazon o parecidas puedes encontrar varios soportes para que tengas también la sensación de estar usando un dispositivo de ps4 completamente portátil vale tienes muchas opciones yo no lo tengo porque obviamente como habéis podido comprobar en el vídeo estoy usando lo que es mi pc vita de acuerdo pero como puedes comprobar así quedaría es un soporte que te va a costar muy 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 poquito dinero si quieres tener el juego o el dispositivo pegado al mando vale aquí como puedes comprobar vale he hecho un mini gameplay para que puedas ver la fluidez del juego los gráficos son impresionantes y eso que lo tengo he ajustado en estándar vale si tienes una buena velocidad de conexión puedes optimizar mejor lo que es la calidad del vídeo la velocidad etcétera pero como puedes comprobar no tiene vale ningún tipo de cadencia a la hora de estar jugando a red de act es una pasada señores esto me viene muy bien porque siempre estoy viajando y de esta manera no dejo de poder hacer las cosas que más me gustan además lo bueno que tiene esto es que si juegas o si tienes los juegos en formato digital vas a poder estar jugando a todos aquellos títulos los cuales los tienes descargados en formato digital como ejemplo aquí puede estar comprobando que estarías jugando al gta señores si los tienes en formato de disco obviamente cuando vayas a salir de casa deja puesto el juego con el cual te gustaría jugar porque no vas a poder cambiar de juego yo por eso los tengo todos de forma digital y es una pasada muchos de vosotros me lo habéis pedido esto os va a ayudar a que podáis seguir disfrutando de vuestros juegos de la ps4 vale a distancia que quieres echar un fifa pues te echas un fifa que quieres echar un gta pues un gta que te mola más como yo el red de online por le das paliza al red de online sí señor señores así que espero que os haya gustado este vídeo estoy metiéndole mucha caña ahora mismo al rol de naturalista para preparar un vídeo muy completo para que lo pueda subir en los próximos días y puedas ver cómo subir rápido de nivel si tienes una pesadita no tienes que descargar de ninguna aplicación ya viene integrada en el sistema pesadita y simplemente tendrás que conectarte y ya está pero sobre todo sigue todos los pasos porque si no sigues todos los pasos seguramente haya algo que te falle si tienes alguna duda por favor déjame lo en la caja de comentarios así que señores voy a jugar un poquito a red de online espero que haya gustado el vídeo si es así compártelo con tus amigos y con otros gamers espero tu like y si no te has suscrito a que estás esperando señores así que nos vemos en la próxima venga me voy y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.